A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activa a todas sus amigas como un col. A bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en media salvaje y adicta amiguita. Le mete link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Baby toma dos cholis en un vaso de link, dando más puertas con patín, en la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin, en el eso dando vueltas con mi queen, no la mire pítate el motín. Wiki toma toma, taque dale en coma, ojo chiquitito falta que hable en otro idioma, con sus posiciones parece de goma, a mi me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma. Le mete link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y adicta amiguita. Una bellaca, chingamos en la sala y en la hamaca, recostado de la butaca encima de toda la paca, cinco doce pa' el sistema y media flaca y te meto toda la noche, onten cuatro mami pero en tacas de Giuseppe y yo soy el que la reparta a to' el peti. Me roncan de mujeres y andan con beti espagueti, me recuerdo aquel día en que yo te metí, apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equi. La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta, me voy en la disco, tú te pegas y te afincas, te trincas y brinca. Brincotando tú te desenvuelves y te envuelves rápido, que la redonda se disuelve en tu sistema, el opio baja por lo digestivo, paligado es el castigo, el efecto secundario es efectivo, masivo, yo nunca me fatigo, cabeza grande pa' tu, todo es algo destructivo. La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en media salvaje y es adicta a mi riki. Le meta el link, le meta el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Conmigo está seguro y no con los bobos aquellos, recuerda que son dieciocho mil oros encima de mi cuello, yo no camello, yo soy un lindo sin tener un sello, a tu gata le atropella y te le estrella. Ella le gusta, ella le encanta, se atraganta hasta las tantas, ella siempre lo escupe porque no cabe completo, y mala mía baby es que mi bicho es sin querer. La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en media salvaje y es adicta a mi riki. Le meta el link, le meta el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Súper, 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 January y día. Dímelo Johnny Quest. The Prophecy, Osqueda, Towie, Towie. Sammy Falsetto, Bertito, nosotros somos otro nivel, la nueva generación. Dicho y hecho.